Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción Para mi gente, con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo Yo sigo gozando Yo sigo Yo sigo gozando Yo sigo gozando Yo sigo gozando Yo sigo 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 También para la vida y para las Mines. ¿Quién es mejor para la Mines? ¿Quién es mejor para la Mines? ¿Quién es mejor para la Mines? Es mejor para la Mines. ¿Quién es mejor para la Mines? Si, si se puede llevar a normal taxi. Pues, en la Mines, también es mejor para la Mines. ¿Quién es mejor para la Mines? Sí, pero yo he encontrado en la Mardgaon Station Quien es mejor para la Mines? En las hem muchas h GLAN PCo. España ha dicho que la Mines ve en justicia 200 dólares es mi rumor. Después de la Mines en 1200 dólares tai cícalos. Puedes ser un plan de pre-paid taxi counters Así que como lo que ha visto en el video Hay que pagar $2000 para pagar Si tienes que pagar $1,700 para pagar Si tienes que pagar $1,700 para pagar Y yo he hecho un plan de booking Con la aplicación de Goa Miles Así que me voy a pagar $1,400 para pagar Y me voy a pagar $1,400 para pagar Y me voy a pagar Y luego de ver cómo me voy a pagar Final payment Queda de la pared Queda de la pared ¿Hay un plan de agua? No hay un plan ¿Quién es el plan de agua? Sobre la pared Este es el plan de agua ¿Han un plan de agua? Sí, es el cable. Sí, es el cable. So this is National Highway 66. Y en Goa hay dos grandes stations, Esteban también se ha Red Cardo No,vre claro. Perfecto. Fuera Aquí está dividido, desde los aeropuertos también hay un control de posibles de goa miles enero, pero por supuesto que hace un aeropuerto. El aeropuerto es un aeropuerto en Mopa. Además de la Mopa, hay un aeropuerto en Dabo ya? En la que zona lo está en el aeropuerto? Es en el aeropuerto en el aeropuerto. en la ciudad de Guadalajara. Entonces, todos los aeropuertos de conectividad es muy fácil. Por ejemplo, en el app de Guadalajara, ustedes pueden ir a booking. Y si llegas a los aeropuertos, por ejemplo, en el app de Guadalajara, por ejemplo, pueden ir a su final destination. Ahora, hay un taxi en el app de Guadalajara. Entonces, de la gente quisiera hacer algo en el distrito. Si han buscado en el restaurante, ya que hay una presentación, la comida, café, o etc. No se puede hacer las descanso. No puede hacer los colegas. ¿Trabajo a la hora de pagar? ¿Tú digamos que no te regreso? No te regreso a las estas en el distrito. ¿Tú crees que no te regreso a la distrito? Ok, no te regreso. ¿Y si alguien desayó a la distrito? No te regreso a la distrito. ¿Tú crees que no te regreso a las de la plataforma? si no viste en el tiempo pero no viste de la hora de esperar que la noche dice que la noche no viste de la hora de ir de la noche ¿Qué pasa? ¿Y la ojo? A veces, la ojo se deseja, pero el tren tiene tiempo. Entonces, hay que dejarle a la gente. ¿Hay un parque? ¿Hay un parque? ¿Hay un parque? ¿A la parque? ¿Qué es lo que? ¿Los pases para 20 euros? A ver por el parque. Entonces, la ojo para la esta viña. ¿Para la parque? ¿Puedo pagar los dos? Sí, pantamos de buscar. Ah, ok. No, no, no no. Por otro caso no hay un carro. Los cargos sóloATan los dos. No, no debemos pagar los dos espes. Entonces, ahí tiene ratones de Vote de State. Si trae un vehículo, se puede pagar los dos cicados en Margao y en el Río. ¿Qué es lo que 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 es? Sí, 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 sí. ¿Puedo verlo aquí? Casinos y etc. Todo está disponible aquí. Esto se puede ver muy bien en la noche, ¿no? Todas las luces y etc. Ahora ha empezado a fishing en Goa, ¿no? ¿Has empezado en la primera semana? Sí, en la primera semana. ¿Tú están en la primera semana? ¿Verdad a la primera semana? ¿Cuánto años en la segunda semana? ¿Qué años en la segunda semana? Yo estoy aquí. ¿De acuerdo? Bien, ¿cierto! ¿Cuál es la segunda semana en Goa? ¿Cuál es la segunda semana en Goa? ¿Cuál es la primera semana en Goa? ¿En South o en North? ¿En South? En las dos vivos. En el norte, hay muy buenos lugares. En el norte, hay muy buenos lugares. En el norte, hay muy buenos lugares. ¿Cuál es el lugar de los turistas? En el norte hay más. En el norte hay más buenos lugares. En el norte, hay muy buenos lugares. Todos están en el norte. Es un poco quiet. Un poco de luz. Para ir a Mapausa y a Mumbai. Es un camino. Este es el camino. En el norte. Gio, elverbs,temps, objectives. Ahora, los turistas tienen menos tiempo. Es Segunda la parte, desde septiembre dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.